Bueno, buenos días. Es un gusto para nosotros recibirlo en la Escuela de Administración y Servicios. Estamos muy contentos porque nos presentamos en un club de ciencias, en la Feria Departamental de Clubes de Ciencias. Y fuimos ganadores en la categoría Churrinche, en el área científica, y ahora nos vamos a presentar en la Feria Nacional, el 26 de octubre, que es en Piriapas. Bueno, yo soy profesora de Química y uno de mis objetivos es justamente incentivar a mis alumnos a que investiguen y esta es una oportunidad excelente y la verdad que estoy súper satisfecha con el rendimiento de la clase en general y de mis alumnos representantes. Bueno, el tema es bebidas isotónicas, que capaz no les suena a ustedes, los espectadores, lo que es, pero ya mis compañeros les van a explicar qué es. Bueno, Ezequiel, contanos de qué se trata la investigación. Bueno, mi nombre es Ezequiel Motas y, a ver, yo, bebidas isotónicas básicamente son bebidas con capacidad de rehidratación. Las bebidas más comunes conocidas como bebidas isotónicas son las bebidas llamadas Gatorade. Y, no sé, ese, la situación, el problema que surgió en clase fue, ¿por qué se les recomienda a los deportistas ingerir este tipo de bebidas? Ajá. Y, de ahí salieron dos objetivos. El objetivo general, que es conocer la razón por la cual se les recomienda a los deportistas ingerir este tipo de bebidas y el objetivo específico, que es conocer la realidad de la ingesta de estas bebidas en los deportistas salteños y comprobar la eficiencia de las mismas. De ahí salieron dos hipótesis. Se recomienda a los deportistas usar este tipo de bebidas porque tienen, claro, capacidad de reenergizante, cosa que no es así y ahora yo se lo explico. Y se les recomienda a los deportistas ingerir este tipo de bebidas porque sacan rápidamente el acero. Y, de ahí, hicimos unos trabajos que fueron las entrevistas a profesionales médicos, el experimento y encuestas y todo eso. En las entrevistas a los profesionales médicos se les preguntaron si eran beneficiosas, si las consideraban beneficiosas, cómo actuaban sobre el cuerpo, que dijeron que le ponían sales y agua rápidamente, si las recomendaban utilizar, que más o menos dijeron que sí y otros que no, y si las personas que no realizan deportes diariamente pueden utilizarla. Lo que ellos dijeron es que poderse puede y más no le va a ser, pero lo que se recomienda es que se haga una bebida casera, lo cual es muy fácil y se puede hacer como nosotros lo hicimos y se le dio el nombre de Dexter, que se hace con 60 ml de jugo de naranja, que es una naranja promedio, el jugo de la naranja promedio, 30 ml de limón, que se hace con medio limón más o menos, todo con el jugo, 30 gramos de azúcar, que es más o menos una cuchara de azúcar, y aquel que tiene que usar el edulcorante le pone 9 gotitas de edulcorante, con cuarta cucharadita de sal y con un litro de agua, esas son las medidas para un litro de agua, pero si no, se puede hacer de otra manera, multiplicando las medidas. Y nosotros, básicamente para comprobar si funcionaba realmente, lo que hicimos fue el experimento, que consistió en que dos deportistas durante tres días hiciesen la misma rutina de deportes. El primer día, no sé, los dos hicieron los mismos deportes y consumieron agua, la única diferencia es lo que consumieron en esos tres días que fue agua. El deportista 1, cuando ingirió agua se sintió bien, el deportista 2, al haber hecho los mismos ejercicios, se sintió fatigado. El segundo día, cuando ingirieron Gatorade, la bebida comercial, comprada la bebida isotónica, se sintió muy bien, y el segundo deportista se sintió solamente bien. Y el tercer día, cuando tomaron la bebida que nosotros creamos y le dimos a probar, se sintieron muy bien, al igual que el día anterior, el deportista número 1, y el deportista número 2 se sintió bien, igualmente que el día anterior. Y también, es decir, que hicimos encuestas a deportistas, a profesionales y a deportistas amateurs, y se les hicieron preguntas como si conocían las bebidas isotónicas, que la mayoría dijo que sí, si las habían probado, la mayoría dijo que sí también. Si las consideran beneficiosas, casi todos dijeron que sí, y si saben cómo crear una, casi nadie sabe. Por eso nosotros lo que decidimos hacer es más difundir cómo se crea una bebida isotónica, lo cual es muy fácil y económico, antes de estar comprando una bebida comercial. ¿Y con qué se hidratan? Al conocerlas, considerar beneficiosas y todo eso, la mayoría se hidrata con agua, un 3% con jugos, y solo un 20% se hidrata con Gatorade. ¿Y qué podemos sacar en conclusión? Que las bebidas isotónicas son beneficiosas porque reponen sales minerales y azúcares perdidas en el ejercicio físico. Y las bebidas isotónicas no aportan, no son bebidas energizantes, son bebidas rehidratantes, energizantes son bebidas como Red Bull y todo eso, lo cual hacía falta dejar en claro porque muchas personas tienen concepto de que si toman esta bebida y salen a hacer algún deporte van a rendir mucho más. Pero en sí no es energizante, pero rinden porque son rehidratantes. Y como última conclusión, que los deportistas salteños no las utilizan mucho. Por eso nuestro objetivo ahora es difundir más la información sobre ese tipo de bebidas. Y cómo preparar una también es fácil y económico. Nos imaginamos que se habrán sorprendido, como yo, de que se puede hacer en casa este tipo de bebidas. Claro, nos sorprendimos en saber que era tan fácil y económico hacer una. Nosotros pensábamos que era más difícil porque al hacer las empresas tan grandes pensábamos que se usaban distintos químicos y era muy difícil hacerlo. Y nos dimos cuenta que es muy fácil con la receta que nosotros les podemos brindar a todos. Te voy a pedir que te ubiques por acá un poquito y que me repitas bien cómo se hace la receta. La receta es muy fácil. Se hace con el jugo de naranja y el jugo de limón. El de naranja son 60 mililitros de jugo de naranja, que es el jugo de una naranja promedio. Con 30 mililitros de limón, que es medio limón, con 30 gramos de azúcar, que es una cucharada de azúcar o con una cuchara de miel. Y aquel que usa dulcorante puede usar 9 gotitas de dulcorante. Cuarta cucharadita de sal y un litro de agua. Esas medidas son para un litro de agua y no se pasa ni con menos ni con más porque si no tendría efectos secundarios que no serían beneficiosos. Y después de eso, revolverlo bien y ya está. Lo que sí se recomienda es utilizarla el mismo día que se preparó, porque las vitaminas y todo eso no se contienen mucho tiempo. Lo bueno también es que se conozca y que se empiece a consumir el producto casero. Claro, eso es lo que nosotros intentamos hacer y esperamos lograrlo también en varios deportistas. Por ejemplo, nosotros, entre nosotros hay muchas personas que juegan al fútbol, que hacen distintos deportes como básquetbol y todo eso. A los cuales les interesó este tipo de vida porque, claro, antes de estar gastando mucho dinero en una vida comprada, la podían crear ellos mismos. Además, lo importante que yo veo en esto es que lo hicieron probar y que se comprobó el resultado. En los experimentos y todo eso, y nosotros mismos la probamos. Y nosotros no vimos mucha diferencia porque no la probamos de una manera muy... Constante. Claro, de esa manera. Entonces lo hicimos con dos deportistas, los cuales se dedican a esas cosas. Los cuales, claro, hicieron la misma rutina de ejercicios y se notaba la diferencia entre una bebida comprada y una hecha en casa. Y es mucho más saludable la hecha en casa porque no tiene ni muchas... No tiene colorantes, no tiene conservantes, ni adictivos, nada de eso. Y es mucho más saludable consumir. Los Dexter. Mirá, si habrés mirado Dexter en dibujito y ahora me encuentro con Dexter. Sí, salió... Acá en clase se buscaron varios nombres para el grupo y salió el nombre de Dexter. Claro, a ser un científico, un adolescente científico. Cierto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a mostrar el resto del grupo. Todos participaron en el grupo. Sí, hicimos investigaciones. Vale. ¿Y han probado los demás la bebida o no? Hay algunos deportistas como de Catozo que corre bicicleta, que sí, él lo probó. Mirá. Yo también lo probé, los familiares lo probaron. Buenísimo. Y bueno, también lo que vimos es la repercusión, nos sorprendió nosotros la repercusión de que la gente quería la receta. Claro. De saber cómo se hace, y bueno, y por ejemplo, cuando se vienen las 5K o ahora el fin de semana que hay una bicicleteada, todo el mundo quiere. Bueno, dame la receta para la bebida isotónica que queremos reponernos rápidamente. Bueno, éxitos entonces también en la nueva instancia ahora. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me saludan un poquito? ¿O son tan tranquilos acá en la clase? Sí, qué bueno. Bueno.